El trabajo se llama Hacia una normalización posible, el G-20 y la construcción de consensos en una economía mundial y marquera. Lo que nos ha mostrado Alfredo, con la apoyatura de los números del fondo, algunos si uno ocurre un poco, empiezan a echar agua, no es solamente Argentina quien da información estadística susceptible a la revisión. Pero digamos, así está el mundo más o menos, usando una base homogénea comparable. La idea de mi presentación es mostrar un poco la dinámica actual, sobre todo enfatizar cuál es la razón de las tensiones que hoy ocupan las primeras planas de la realidad. La economía internacional lo hizo, una fuente de tumulencia, de frustración, enmarcarlo en la tendencia general, que es el sexto trabajo que estamos haciendo. Entonces hay una historia, esto no surge spontaneamente. Esta dinámica va a rendir frutos, va a generar viviendos hacia adelante. Desde lo que estamos viendo este año, lo vamos a seguir viendo en lo que viene, los problemas vamos a ver que resolvamos. Y como este es un trabajo que analiza la óptica internacional desde la perspectiva del G-20, también vamos a acusar una reflexión con el G-20, qué es lo que el G-20 puede hacer en esta dinámica. Así que voy a lograr. Piensen ustedes que la crisis de Lima, la caída de Lima, es de septiembre, mediados de septiembre 15, septiembre del 2008. Estamos en el 2015. La crisis inmobiliaria, que fue la primera fisura, digamos, que permitió la crisis de esa, desde 2007. Ya en junio del 2006, la FED dejó de subir las tasas de ingresos, porque empieza a advertir debilidad en el mercado inmobiliario, en el mercado de la vivienda de Estados Unidos. Entonces hay una crisis inmobiliaria. Y después hay una crisis hipoteca reconstruida sobre la debilidad de los inmobiliarios. En un segmento muy particular que era, si hace memoria, las hipotecas de baja calidad. Hipotecas que eran subprime, es decir, por debajo de lo que uno podía considerar la calidad ordinaria. Y eso ya lo sabíamos a la hora de dar la hipoteca. Es decir, no es que denominamos a estas hipotecas subprime expostas, sino que cuando las estábamos conseguiendo, las estábamos conseguiendo sujetos que no tenían el puntaje necesaria para recibir una hipoteca convencional. Es decir, llevamos ya varios años donde estamos en última instancia gobernados por una crisis que ha sido subsanada, pero que sigue en su secuela dictando el tenor de la crisis. Son siete u ocho años. Las políticas económicas que se diseñaron para atajar la crisis, una vez que la crisis se instaló para tratar de dominarla, que consiguieron dominarla y consiguieron revertir. Esas políticas fueron extraordinarias en su magnitud, heterodoxas, en el sentido que hubo que pisar terrenos que en condiciones normales uno no incursionaría, que evidentemente en condiciones normales tendrían efectos hiperinflacionarios y de tremendo desorden, pero dada la magnitud de la enfermedad, era la terapia que hacía falta. Lo sorprendente, si uno presta atención, por ejemplo, si uno revisa la presentación de Bernanke en febrero del 2010, ante el Congreso americano, que el presidente de la FED dos veces al año a hablar en las dos cámaras, eso se llamaba antes sesiones a Ficocchi, si uno revisa la que hizo Bernanke, que a la Sanzón era el titular de la FED, ante el Congreso el 80-90% de la presentación en febrero del 2010 está destinada a explicarle a los legisladores cómo la FED iba a dar vuelta las políticas de estímulo que había ejecutado. Claramente eso no se pudo hacer, eso no se ha podido hacer, y la razón del título hacia una normalización posible es que la FED lo que ha dicho claramente en el año pasado, referido a este año, que su objetivo, su agenda este año era volver a la normalidad. Tenemos políticas extraordinarias de estímulo que obviamente no pueden durar por siempre, pero que todavía están instaladas y están instaladas a sus anchas y se han quedado mucho más tiempo que lo que nosotros hemos visto. Inclusive la FED tenía pensado a fines del año pasado comienzar con una suba de tasa, desde el nivel de tasa cero, gradual, suave, prolija, a mediados de este año. No lo ha podido hacer en junio, de alguna manera es cuestión de su intención era en septiembre, ahora ha tenido que correrla hacia adelante y realmente esto no se puede encontrar. Entonces, la FED quiere volver a la normalidad, todos queremos volver a la normalidad, la normalidad hoy es lo que antes definíamos como anormal y estamos atrapados en esas situaciones. La situación es complicada porque el ciclo económico internacional no muestra sincronización. Estados Unidos e Inglaterra quieren volver a la normalidad, es decir, salir de estas tasas que están a ras del suelo, es decir, ir a una normalidad que es muy distinta de la normalidad previa a la crisis. Es subir las tasas con mucho cuidado y a niveles que en el pasado hubiéramos parecido excesivamente relajados. Y hay una mitad del mundo que en realidad tiene una agenda diferente. Alfredo ha hecho mención y ha puesto el acepto en nuestra región. Y nuestra región claramente está en condiciones mucho más endebles que las que enfrentaban dos o tres años. La apreciación del dólar es una complicación, la calidad de las materias primas es otra. Y la más importante, y que quizá explica buena parte de los dos anteriores, es que en la medida que la Reserva Federal expresa la voluntad de regresar a la normalidad de ponerle fin a la política de tasa cero y comenzar a subir los tipos de interés, lo que se dispara es una respuesta desde el lado de los flujos de capitales, de salida en América Latina, sin tocar, digamos, la oferta de liquidez global, se produce un efecto redistributivo muy potente, muy erosivo sobre la región y que cambia, digamos, la dinámica. Es decir, acá hay que entender que hay un ciclo económico internacional que diverge de una manera importante, que presiona por políticas económicas que se siguen ejecutando a nivel nacional, más allá de que tengamos un RE20 y tengamos una arquitectura financierista nacional. El régimen político sigue siendo el muy falso, digamos, en el sentido que la soberanía sigue dictando casos que van a dictar sus políticas. Y si bien hay un terreno donde puede haber cooperación o una coordinación, en el fondo, hoy lo que queremos, porque es la FED apuntando una subestasa, el Banco de Inglaterra, que tuvo mucho más entusiasmo inicialmente por carne en el frente, y hoy tiene un poquito menos, quizá en la misma dirección, y después el resto del mundo. No solo indiferentes a eso, sino participando activamente de una política de acentuar el estímulo. Y acá yo cito textual, del documento, donde la paginaron. Siguiente este párrafo. Solo en el primer trimestre de 2015 se adoptaron medidas en cual se iba a concretar en un conjunto vasto de países en todos los continentes, que representan más del 50% del periodo mundial. A fines de julio, uno podía contabilizar 55 intervenciones. Los ejecutores, algunos de ellos en más o menos por teoría, incluían al Banco Central Ortega, los bancos centrales de Suiza, Dinamarca, Noruega, Suecia, Rusia, Comania, Polonia, Hungría, Serbia, Albania, Inglaterra, Israel, Egipto, Turquía, Cordania, Azerbaiyán, China, Japón, Singapur, India, Pakistán, Tailandia, Indonesia, Sri Lanka, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Perú. Algunos se nos habrá quedado en el tinte y todos participaron en esa dinámica. Entonces el mundo hoy, las tensiones que estamos viendo responden a esta clara divergencia en la postura. Por un lado, la Reserva Federal indica con demencia su voluntad de subir las tasas y lo ha dicho hace dos semanas que quiere todavía subir las tasas antes de que termine en 2015. El Banco de Inglaterra que de alguna manera acompaña a una cierta distancia con algún votante individual en sus reuniones pidiendo subir ya las tasas de interés. Y después tenemos la otra parte del mundo que todavía necesita más expansión. Y una parte muy pujante que eran las economías emergentes que necesitan ahora más expansión cuando no la necesitaban dos o tres años. Y de esa divergencia, de ese desequilibrio, de esa asimetría surgen gran parte de los fenómenos que están a primer plan. Hay una particularidad, la suba de tasas puede esperar, no hay urgencia por parte de la FED. La FED del rigor tiene dos objetivos o tres, dos en los mandatos explícitos, tener la economía en pleno empleo y la economía en pleno empleo y tener una inflación en torno al 2% y hace tres años que la inflación minorista en Estados Unidos se ubica sistemáticamente mes tras mes cuando uno toma las 12 veces cómodamente por debajo del 2%. Entonces, no hay una urgencia, no hay una premura en la Reserva Federal. La decisión de comenzar a corregir las tasas es una decisión que tiene mucho de anticipación, de prevención, no corregir los acontecimientos. El Banco de Inglaterra en algún momento dijo que iba a subir las tasas en la Bibletear y obviamente tampoco la realidad se lo permite. El tightening, el ajuste o la subtaza puede esperar, la lubricación, el relajamiento se precisan ya y la prueba está en estas 55 intervenciones que se han seguido incrementando después de junio. Y de esa discrepancia surge el problema. Acá hay un elemento que juega atrás, aunque uno no lo vea, que es el diseño particular de la arquitectura del sistema financiero internacional. El dólar es la moneda de la unidad de la unidad internacional. Entonces la decisión de la FED pesa mucho más que las decisiones individuales de estos 55 países. Aun cuando el Banco Central Europeo está muy interesante, se ha convertido en el último de los mexicanos que ha tomado decisiones heterodoxas en el terreno de la política monetaria. La política económica activa ha quedado limitada a la política monetaria porque la política fiscal que estuvo bastante incidencial en el principio hace ya bastante tiempo que se ha replicado. En Estados Unidos desde el 2011 la comunidad fiscal es más biocontractiva. O sea que casi toda la responsabilidad de dotar una situación complicada, una salida por la vía de mayor expansión, le queda donde recae al Banco Central. el Banco Central Europeo se ha convertido en el Banco Central Europeo que lo diría Mario Draghi que es el presidente en la reunión de Jackson Hole del año pasado, si era en agosto, fines de agosto, del año pasado, delineó un esquema de política de fuerte expansión, tuvo que batallar mucho dentro del Banco Central para exponerle finalmente lo que gustó. en el enero de este año y el Banco Central Europeo aparece como uno de los países que tomó decisiones concretas expansivas, en el enero de este año el Banco Central ya no solo estaba haciendo una política de expansión cuantitativa sin darle ese nombre, sino que también empezó a hacer compras de bonos soberanos, que era algo que era difícil de imaginar cuando todavía trillera el presidente. Pero el partido en la política fiscal es una decisión política de un buen interés. es una decisión política, es una herramienta económica y es una herramienta económica que podría jugar para atajar este problema. La política o la ha atado como puede ser en Estados Unidos por el cerrojo que ha habido del poder político o ha tomado la decisión de dar un paso en contra. Eso no implica que los resultados fiscales no se deterioren, pero no sean deteriorados por decisión de polisenia política sino más bien por la propia coyuntura no se ha crecido. Entonces, en el fondo donde residen los problemas que estamos viendo y buena parte de los problemas que vemos en los mercados de commodities, las salidas de capitales, en el fondo tienen que ver con esta realidad. Hay una expansión en una gran cantidad de países, pero el emisor de la moneda fundamental y de la fuente fundamental de liquidez internacional lo que ha dicho es que tiene planeado comenzar a restringir su previsión. La verdad que aunque la Reserva Federal no ha podido subir las tasas, el fenómeno de endurecimiento de las condiciones monetarias y financieras ya comenzó sin necesidad de que las tasas suban. La mejor prueba de ello intuitiva es ver los resultados que ha transmitido Alfredo y algunos otros que han sido más evidentes como la caída de la bolsa y muchos otros son resultados similares a los que uno esperaría de una suba de tasas convencionales. El principal vehículo por el cual ha llegado a esta restricción ha sido la fuerte apreciación del dólar que también Alfredo hizo referencia. Si bien en los últimos meses contra el euro o contra el yen el dólar ha estado bastante quieto y buena parte de la apreciación ha sido contra moneda de mercados emergentes moneda más la verdad que la oferta de liquidez si uno se tomara el trabajo de contaminizar algún agregado monetario y sumar a los agregados monetarios de los países uno encontraría probablemente un resultado más bien expansivo pero las condiciones monetarias finales derivan de una ecuación que incorpora la oferta a la demanda y la demanda de liquidez ha aumentado este efecto de aversión al riesgo se ha acrecentado en los países emergentes son las pruebas más claras y esa aversión presiente ese aumento de la demanda de liquidez ha hecho que esto ajuste con una presión muy fuerte sobre algunos segmentos con problemas de liquidez en algunos segmentos y yo diría para hablar bien de los emergentes en un momento donde no se suele decir los emergentes han mostrado en esta vicisitud una muy buena capacidad de absorción en el sentido que ha habido muchísimas presiones de liquidez y ha sido muy abrupto y ellos han tenido la capacidad de sobrevivir digamos a esta presión está casi instalado que lo que viene hacia adelante es un periodo de dólar fuerte en el mundo una especie de super dólar la verdad que lo que hemos visto hasta ahora es una fortaleza del dólar es una debilidad de un conjunto amplio de monedas que subsiste o está detrás de esas 55 intervenciones con más intervenciones de gente que está enfrentando esta situación tomando decisiones internas de política monetaria más bien esparcidas se ha hablado mucho de guerra de monedas sobre todo después de que China revelara su decisión de cambiar su régimen cambiario la verdad que si esto es una guerra se parece más a una guerra de guerrillas de baja intensidad muy esporádica donde hay grandes escaramuza mucho ruido pero poca intensidad la verdad que alguien puede pensar y se ha dicho si esta aplicación de políticas cuantitativas expansivas no son de alguna manera la forma del siglo XXI de volver a replicar las políticas de empobrecer al vecino etcétera esto se ha discutido muchísimo en el que de la historia la verdad que la expansión cuantitativa genera efecto de sustitución pero también genera una adición indudable a la oferta de liquidez internacional y en el G20 se ha llegado a la conclusión de que esta es una herramienta plenamente válida que puede tener como efecto colateral generado voluntario porque obviamente puede modificar por el tipo de cambio relativo pero que en última instancia si todos se aplican con la misma intensidad a una expansión finalmente los efectos de sustitución se podrían neutralizar y lo que termina quedando como resultante es una gran expansión de liquidez y por eso si bien ha habido momentos donde las críticas han sido feroces sobre Estados Unidos o sobre Japón sobre todo por parte de los socios asiáticos las políticas de expansión cuantitativa están aceptadas como un mecanismo de política válido a nivel nacional para ser aplicado si bien lo que se recomienda es tener cuidado tratar de una manera de coordinar y de minimizar los efectos colaterales entonces el primer punto es que si bien no ha habido suba de tasas si hay un proceso de endurecimiento monetario financiero muy evidente esto ya empezó de alguna manera esto implica que la suba de tasas que pueda hacer la FED tiene que ser más acotada la FED no puede ignorar estos efectos y estamos viendo por primera vez en muchísimo tiempo cuando ha sido una crítica tradicional a la FED de que la FED tomaba sus decisiones ignorando por completo sus efectos en el canal internacional estamos viendo por primera vez que la FED en estas decisiones se ir postergando la suba de tasa que está prestando muchísima atención a los sucesos en la arena internacional a la apreciación del gobierno la apreciación del gobierno también está generando efectos directos adversos claramente observables cuando uno ve la serie de exportaciones o muchos de los invitadores de coyuntura del ISM etc. en sus renglones de nuevas órdenes de exportación que claramente aparecen afectados por este efecto entonces la verdad que acá hay un efecto profundo y es global aunque la FED no haya concretado la suba de tasas estamos viendo un escenario más tirante a pesar de toda la expansión que estamos viendo en la mitad del mundo y en lugares muy importantes como puede ser el Banco Central Europeo o como puede ser el Banco de Japón o como puede ser sin una política muy clara de antemano pero sin los hechos observables expost las decisiones que toma el Banco de Chile para algunos exportadores de commodities que tienen una demanda estable suponer a poder decirlo de una manera racional Australia Nueva Zelanda Canadá la posibilidad de apelar en estas circunstancias a una política más expansiva es una herramienta válida para otros países claramente el caso de Brasil esto no se puede hacer porque esto incentivaría aún más una salida de capital de ese grato entonces los efectos de esta redistribución de la liquidez gatillada por decisiones de portafolio de cartera en algunos países el caso de Brasil es muy claro se complica además con las turbulencias políticas internas por una revisión de la calidad que le inicia en el peor momento porque cuando las cosas se van bien nos convertimos en inverno en grave y recibíamos flujos y ahora que van mal no solo no recibimos los flujos sino que recibimos como noticias que dejamos de ser por lo menos para alguna agencia inverno entonces estas tensiones son importantes esto no está resuelto esto va a ser una herencia para el 2016 y a menos que las cosas mejoren mucho lo que resta del año hasta es posible que la FED no pueda pesar su intención comenzar un proceso en este horizonte que tiene muchas turbulencias me parece a mí que ya el año pasado había surgido un fenómeno muy interesante muy positivo que es este shock petrolero imprevisto de naturaleza ansiva pensábamos que nos íbamos a quedar sin petróleo que el petróleo en el tiempo lo íbamos a poder obtener a precios cada vez más altos y resulta que nos desayunamos sobre el final del año pasado que el petróleo a los precios del año pasado y aún a precios reduciéndose en un 50% estaba disponible era abundante estaba disponible en el mercado de spot y a pesar de que este shock de baja de precios se produce a diferencia de los anteriores que podemos recordar con una demanda en aumento es decir la demanda de control no ha caído la caída de precios no a una caída de la demanda teníamos quizá 10 años atrás la idea de que el mundo iba a un escenario de picoil de límites de frenos tenía un tope el crecimiento mundial dado por la disponibilidad de petróleo y resulta que ahora el petróleo alco más positivo que eso es difícil de pensar claramente tiene efectos redistributivos obviamente no es una buena noticia si yo soy un producto de petróleo o el dueño de los pozos de petróleo y es una excelente noticia si yo soy un consumidor para economías que estaban en observación clínica Europa, Japón y China esto es indudablemente una excelente noticia sobre todo Europa estaba mucho mejor hoy que lo que estaba al año pasado eso es fácil olvidar en cierta medida por la depreciación del euro en cierta medida porque el Banco Central Europeo se ha animado a política mucho más agresivas mucho más amplia y en cierta medida porque esto es un bono en el mejor de los momentos si uno le presta atención a la situación geopolítica alrededor de Europa a los problemas de Putin a los problemas que hay en Libia en el norte de África etc. por supuesto esto es una transferencia de recursos los países productores muchos de ellos países emergentes se han visto afectadas por un shock que a lo mejor tampoco previeron y por ende lo que queda es ajustar el gasto de una manera bastante fuerte si acá hay un costo real derivado de la volatilidad es el costo de que esto pudiera generar algún shock prestigio si a esta altura no lo ha generado lo diría que en principio uno puede imaginar que hemos atravesado la parte del león de los ricos pero por supuesto que entramos en una situación también de volatilidad geopolítica pero piensen ustedes que si la energía fuera gratuita el mundo podría tener una enorme expansión pensamos que la energía iba a ser un límite una limitante para el crecimiento y ahora tenemos la noción de que eso no es así entonces hemos expandido de alguna manera la frontera de posibilidad de producción en un periodo ya disponible no es que el petróleo va a apuntar dentro de 5 años está disponible hoy a precios más bajos esto es la posibilidad para el mundo de producir más a un nivel de precios cuando prestamos atención a que esto ya lo sabíamos o esto se preocupó hacia fines del día pasado lo que nos sorprende quizás es como este el bonus no ha levantado el crecimiento mundial sino que las cifras son las que dice Alfredo si uno mira la bolsa la bolsa ha girado mucho más sobre el efecto danino que esto tiene sobre el sector de la energía que sobre el efecto beneficioso que indudablemente esto tiene sobre el resto todo lo que va a ser dos palabras para terminar en la referencia entre esta situación esta dinámica y el G20 posible normalizar en un mundo podemos ir a la normalidad en una situación donde la normalidad parece ser la regla y sobrevivir a este intento como acomodamos en una situación donde el shock no es simétrico tratando de evitarle generar un shock que lo nivele a todo esta situación y digamos que esta situación nos recuerda que la verdad que el mundo funciona con un nivel de globalización enorme y esa globalización tiene un sustento atrás digamos en términos arquitectónicos la verdad que muy limitado parece la Villa 31 uno ve crecer en altura cuando uno ve las reglas sobre las cuales se basa ese crecimiento uno no lo puede creer pero digamos en la realidad eso sí lo dice es decir la política económica tiene un desafío acá muy grande nosotros hemos visto que la capacidad de respuesta del mundo ha sido muy fuerte en una situación de crisis tremenda como pasó en el 2008 ahí se pudo coordinar la gente se pudo sentar y estuvo dispuesta a cooperar esto es distinto porque los problemas están la crisis no los problemas son una serie de incomodidades uno entiende que las decisiones que uno toma por la integración o la globalización afectan un tablero que es todo el mundo pero las políticas son nacionales las mueven los intereses nacionales y responden claramente a voluntades soberanas que son independientes es como si estuviéramos jugando distintas partidas simultáneas sobre el mismo tablero y usando en cierta medida la misma ficha es decir esta situación supone un resto de la coordinación fatal por supuesto sería más fácil dar la respuesta si tuviéramos una crisis el desafío es evitar llegar a una crisis darle una situación una solución a esta situación sin llegar a una crisis en esa necesidad el G20 tiene un rol importante y ya habíamos escrito la parte lo habíamos hecho digamos en el documento cuando se produjo la última reunión en Turquía después de la decisión de China de devaluar después de la caída de las bolsas internacionales y hemos visto como el G20 rápidamente es una caja de resonancia donde la gente va a hablar es decir el problema del G20 cuando los problemas no tienen cierta intensidad cada uno se maneja pero estamos viendo que es una válvula un foro muy importante cuando los problemas estén uno puede entender la decisión de China si bien es muy difícil interpretar a China porque China es una caja digamos negra de grano por así pero uno puede entender la decisión unilateral de China de cambiar o de modificar su régimen cambiario en un contexto como el que habíamos mostrado antes donde la FED nos está diciendo que su objetivo y su empeño es subir las tasas de interés y ir hacia una normalidad y China tenía con el yuan y el dólar un vínculo un PEC muy distinto que en los últimos tiempos había llevado además a una apreciación del yuan contra el dólar el dólar se va a apreciar pensamos que va a haber un dólar más fuerte y teníamos atado al yuan con el dólar cuando uno trata de darle hoy una explicación racional ese movimiento que generó enorme repercusión pero que en términos prácticos es una devaluación que no llega al 3% uno entiende si uno le da una explicación racional que esta es una manera que optó China de generar una separación entre el yuan y el dólar en un momento de relativa calma de manera tal que cuando la FED suba las tasas y el dólar tenga la tendencia a prociarse no necesariamente arrastre el yuan en el contexto internacional ya para terminar queda claro que no hay un semáforo formal que ordene el tránsito de la política que le dé paso a alguna que haga esperar a la zona así que esto se resuelve empíricamente sobre la marcha entonces en cada encrucijada en cada cruce de camino en cada circunstancia donde tengamos políticas que avanzan en dirección contraria tenemos un riesgo potencial de colisión porque cada política se va a disparar nacionalmente el mundo es así nos hemos globalizado así y hemos llegado muy lejos así entonces al no tener sincronización y al tener estas consulturas que no son enteramente satisfactorias recaídas importantes en emergentes los cruces de camino son muchos y se van a multiplicar en esa inteligencia el G20 es hoy la mejor plataforma que existe para obtener algo que se parezca a un segundo mejor un tercero mejor y es la mejor plataforma para compartir información de primera fuente entre los líderes entre digamos una vez al año como mismo se reúnen los líderes de los principales países y pueden hablar de este tema entonces la verdad que no tenemos un diseño o una arquitectura que le dé una resolución exante un esquema de reglas que diga digamos que política debería tener un nivel de paso pero lo que podemos hacer no podemos quedar inmóviles y sería torpe esperar a que suceda una crisis para acordar es intercambiar información sobre las hojas de la ruta implementar sistemas de alerta temprana reductores de velocidad esquema de reducción macroprudencial y quizás el elemento más importante de todo que quizás no se nota porque como decía antes a pesar de toda la tensión que hemos tenido no hemos tenido un accidente ficticio pero el elemento más importante parece a mí es fortalecer la infraestructura del sistema financiero internacional porque si a la situación actual le tuviéramos que añadir un problema financiero importante hemos visto lo de Glembor hemos visto lo de Volkswagen y sabemos que la presión sostenida sobre las economías de la región con revisión de los inicios de la baja etc. son así en el pasado alimentos importantes entonces en el fondo esta es la conclusión y esta es la razón sobre todo que es el cárter que es el título para este trabajo gracias